hola mis amigos de youtube bienvenidos una vez más a marques film y ahora tenemos otra revisión pero ya no es de x-men ahora es de capitán américa civil war y esta es una figura especial es exclusivo de la tienda de walmart y es nada más y nada menos que de winter soldier es soldado del invierno en versión de la película de capitán américa civil war y pues aquí podemos ver que contiene dos armas verdad y pues bueno vamos a checarle un vistazo a la frente de la caja que podemos ver que son de las versiones de la serie de civil war al lado de la caja tiene una foto bien padre de poque por del actor sebastian stan y atrás una foto bien chida de la de la figura en posición de ataque no sé pero se ve con ganas esta figura se ve padre la foto y y pues bueno vamos a abrir este paquete pero ahora lo vamos a hacer en vivo con mi navaja espacio especial de abrir paquetes y así es como yo abro todos los paquetes esta navaja de este está muy buena para ver estos paquetes esta la consiguió cuando yo trabajaba en walmart de trabajaba yo de night stalker de cuando bajaba las cargas de las trailers y está muy buena esta navajita pero no vamos a hablar de la navaja vamos a hablar del juguete porque es de eso se trata este canal no deben de hablar de juguetes bueno y ahora vamos a sacar a winter soldier del paquete así es como lo saco así es como tú lo sacas y me imagino y ahora vamos a sacarle sus armas que es una bajita y su pistolita y aquí lo tenemos muchachos fuera del paquete vamos a tratar de ponerlo parado mientras arreglo aquí todo y no se para está un poco difícil de pararse tops y bueno ahora vamos a ajustar aquí y vamos a echarle un vistazo a la navaja es una navaja de combate de militar de combate se mira chido y pues es igual que los otros las otras navajas de otros juguetes verdad otras figuras de acción a lo mismo para la pistola esta pistola es la misma versión lo mismo modelo de otros juguetes solamente con un color medio diferente como café y negro pero pues es la misma versión de los otros como de deadpool y otras figuras así de soldado y bueno pues vamos a darle un vistazo ahora a la figura bien vamos a darle una revisión y aquí podemos ver de que se mira increíble esta figura se mira totalmente padre es mi favorita finalmente tengo otro winter soler así ya dejaré de usar el otro winter soler porque el otro casi no me gustó mucho aquí podemos ver todo el detalle verdad en el brazo en el pelo en la cara este soldado del invierno es versión de la película civil war aquí podemos ver que si se ve un poco diferente al otro soldado del invierno mira la cara y ahí en la barbilla se ve como tiene un color como grisado como si fuera la barba o algo se mira bien detallado y es lo que me gusta de marvel legends porque mira el trabajo que hacen se mira si se parece al actor sebastian stand no sé por qué pero si le da un parecidillo más o menos y pues bueno mira el traje es como un color café o green o oscuro se mira padre el brazo se ve chido la el la estrella ahí y la pistola que tiene ahí en ese en el en la pechera esa no no se puede quitar es no solamente de de adorno y pues estaría chido si se quitar no sé si se pudiera guardar la otra pistola ahí y pues bueno los pantalones ya son se ven bien todos se ve muy no tiene mucho color pero si se ve padre ayer trae ese traje es parece un plástico es como si fuera un chaleco antivalos o algo de que le cubre de atrás está medio durillo es puro plástico pero pues todo lo demás se ve increíble esta figura se ve sensacional y esta es mi figura favorita y vamos pasamos a las articulaciones se mueve en la cintura nada más de sin la articulación en la cabeza se mueve para arriba para abajo para los lados a el otro winter sol y no tiene esta articulación en la cabeza vamos a los brazos el brazo se puede mover para arriba para abajo para los lados así como si tuviera un abrazo tiene dos puntos de articulación en la ro en el codo está medio durito tienes que hacerlo con cuidado y también tiene articulación en la mano ahí está y se puede ver que tiene articulación donde se puede doblar un poquito así solamente así un poquito se puede doblar y para lo mismo para su brazo biónico para su brazo de metal tiene la misma articulación es un poquito durito dar por pero pues bueno así así se aflojan con calma y tipo si se mira chido en la articulación de ahí y ahora las articulaciones de las piernas se pueden mover así y pero no se puede abrir así todo como van dando pues tiene articulación entre la pierna y también se le tiene dos puntos de articulación en las rodillas ahí podemos ver que pueden mover fácilmente y articulación ahí en los pies cuando puedes doblarlo para los lados o para atrás y todo para el frente casi y ahora vamos a compararlo con la otra versión del soldado del invierno esta es versión de capitán américa de winter soldier cuando salió la película y para aquí podemos ver de que ese está un poco más oscuro que el otro el otro tiene un café más más claro o sea mira el brazo de la estrella está un poco diferente que está un poco más grande y la línea alrededor línea negra y en el otro no tiene y pues aquí podemos ver de que él es difícil si se mira diferente no solamente unos 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 que otros detalles como el pelo ni el pelo del nuevo se ve en color café más oscuro que en el otro y fuese en la ropa de su cinta se ve son se ve casi igual lo que sí es igual son los pantalones en la misma diseño mismo estructura usaron la misma modelo del otro lado del invierno hasta las botas pero pues después de después de eso si se ven como si se ve un poco diferente como quiera como en la ropa del chaleco pero si tiene su similidad sus sus parecidos y se ve igual pero como quiera el otro es el soldado del invierno al más reciente si se ve un poquito más mejor y aquí está con sus pistolas con sus armas cosas y accesorios podemos ver se mira bien padre ahí con la pistola así le queda muy bien en las manos y eso ha sido todo por hoy gracias por este vídeo nos vemos pronto en otra remisión adiós